De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín. De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín. De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín. El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar se rían arena, como sacudir el jive a Chan Chan le daba pena. Y en el camino de paz yo me quiero sentar, en aquel troco que veo y así no puedo llegar. De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín. De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín. De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín. Blanco cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Marcané, llego a puesto voy para Marcané. Chat le voy para Marcané! Mi sabor� a명이feo siempre simple, yo no puedo hablar de Marcané, llego a puesto voy para Marcané. Unipot contexto 거예요! Música De alto cero voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarín. Música De alto cero voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarín. Música De alto cero voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarín. Música 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 Música